Saludos y bienvenidos una semana más a Solidarios. Hoy queremos comenzar nuestro programa con uno de los colectivos socialmente más vulnerables. Nos referimos al colectivo de parados mayores de 45 años. Ellos se enfrentan a dos grandes problemas. Uno que se convierten en parados de larga duración y otro que pueden caer en la exclusión social. La experiencia laboral mía ha sido en una empresa familiar. Yo llegué a heredarla junto con mi hermano. Allí hacía de todo un poquito, desde estar en administración, estar en procesos de producción, en ventas, compras. Con la empresa, con el 2009, un 60% nos afectó un poco la crisis y después otro 40% fueron motivos familiares. Yo me quedo desempleado como desempleado, teniendo 45 años, en el 2009. De eso han pasado 10 años. Desde hace cuatro, acude cada 15 días a uno de los centros de formación y empleo que gestiona Cáritas en la provincia de Sevilla. Lo decidió porque su situación personal, social y laboral se había estancado. No tenía ninguna prestación por ningún lado, al haber sido autónomo, pues absolutamente nada. Y ya pues con el tiempo, pues ya empecé a cobrar lo que es la RAI. Eran cuatrocientos veintitantos euros al mes, ¿no? Eso motivó, pues, en fin, problemas aparte de lo que es el trabajo, como un divorcio. Todo motivado un poco por lo mismo también y una situación, pues, de precariedad, digamos, total. Incluso estaba yo viviendo en un piso compartido. Un piso, una habitación, tenía un alquiler de una habitación que me lo pagaba la bolsa de caridad de una hermandad. Entonces, gracias a una amistad, concretamente un párroco de la iglesia en Sevilla, pues me aconsejó de que viniera aquí a Cáritas. Nicolás ha hecho un proceso bastante extenso con nosotros, desde trabajar los aspectos ya más emocionales, más personales, hasta el desarrollo de herramientas de búsqueda de empleo. Yo cuando entré aquí en el centro de César, no, 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 ninguna, falta de confianza en ti mismo, ninguna, nada, absolutamente nada. Y, bueno, con ello empezamos un proceso, digamos, de perfeccionamiento a la hora de buscar empleo, tanto en el currículum como haciendo cartas de presentación. Pues, también hice ya lo que era un curso básico de informática, lo que me permitió, digamos, entrar en Internet, mandar los currículum por Internet. Nosotros pensamos que las situaciones de exclusión, las situaciones de pobreza son superables. Claro, lo que pasa es que tiene que haber políticas y medidas efectivas que hagan salir a las personas de esa situación. Yo en el Servicio Andaluz de Empleo, pues, estoy de alta también como desempleado, y, bueno, pues, aproximadamente hace más de diez años, y todavía no he recibido ni una llamada ni nada de nada. De las ofertas de empleo que se publican, solo un 6% busca trabajadores mayores de 40 años. Es un obstáculo que se acentúa con el déficit de políticas sociales que apoyen a este colectivo. No es lo mismo unos servicios sociales potentes, una ley de dependencia bien dotada, un sistema de rentas mínimas, unas políticas de empleo que realmente lleven a las personas a obtener, o a esas personas que están en situación de exclusión, a obtener empleo. No es lo mismo eso que los recortes, por ejemplo, que hemos sufrido en los años de la crisis, las políticas sociales sufrieron un auténtico tsunami. La mitad de las personas en paro en nuestro país son mayores de 45 años, un dato que sigue sin mejorar, a pesar de creer que estamos saliendo de la crisis. La mayoría de estas personas, sobre todo con edades ya más avanzadas, hay un elemento que es bastante común a todos, que es la ilusión por trabajar y por devolverle a la empresa esa confianza que le puede dar. Lo que necesito es que alguien confíe en mí, que ganas no me faltan, que quiero y que no quiero limitarme a estar ahora mismo con una prestación de 430 euros, teniendo que pagar un alquiler de 350, más la luz. Nosotros llegamos a lo mejor a colectivos que a la administración le cuesta más trabajo, complementamos el trabajo de la administración, pero en un Estado como el nuestro, las políticas públicas sociales son el mecanismo más efectivo. Me gustaría que los empresarios cambiaran un poco el chip, que tengan en cuenta la edad de que yo no me considero todavía mayor. Estoy ágil, estoy bien de salud, yo en mi vida me he dado de baja en ninguna ocasión, aun habiendo estado malo, y que lo considero un poco más que nada por la experiencia y la necesidad que tenemos también. Bueno, que por el hecho de tener 55 años, yo creo que estamos dentro del mercado todavía y hay muchas personas que son muy válidas. Gracias por ver el video.